El delegado de tránsito en Veracruz, Laureano Suárez Allen, dijo que con el nuevo reglamento de tránsito los oficiales se transformarán en policías viales. Con la entrada en funciones del nuevo reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, se tiene un conjunto de normas novedosas que buscan beneficiar al peatón. El primer punto novedoso es las facultades que le da a lo que nosotros conocemos como oficial de tránsito, ahora será un oficial de policía vial. Es algo novedoso, otras cosas sobre todo es muy puntual en el empleo, por ejemplo, del celular, conduciendo está prohibido traer el celular. Nosotros en el reglamento anterior y en la ley se contemplaba que las dos manos deberían estar en el volante, ahora se contempla el aspecto concreto de no utilizar el celular al conducir. El nuevo reglamento de tránsito busca que los usuarios tomen conciencia de los riesgos que existen al manejar, así como para que los peatones utilicen los espacios designados por la autoridad para su uso. Dijo que los beneficios del nuevo reglamento de tránsito se podrán apreciar en las próximas semanas, además de que se espera que los conductores respeten lo estipulado, ya que de lo contrario habrá sanciones. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.